Vengo con la herencia de mi padre y de eso estoy orgulloso No crean que me quejo de la vida, Dios me ha sido generoso Aunque no cuento con muchos años, cuento con buena experiencia Me navego en el negocio No crean que me siento más que nadie, nunca presumo de nada No me siento poderoso Porque da muchas vueltas la vida Tal vez ahora te encuentras arriba, mañana estás en un pozo Tengo algunos años trabajando y esto fácil nunca ha sido Cuando me iniciaba en la carrera, al lado de un buen amigo Todo el tiempo no tuve presente que iba a tropezar con gente que obstruyera mi camino Y aunque sé que muchos han intentado truncarme, sigo firme voy forjando mi destino Cuando el río suena es que agua lleva Tengo cerebro e inteligencia para toparle al peligro Sepan que el odio y también la envidia no son buenos consejeros Y si hacen tercia con la avaricia te llevan al agujero Eso siempre lo llevo en mi mente, me gusta tomar consejos que siempre me da mi padre Pero claro que nunca me olvido del ser que me dio la vida, pues me refiero a mi madre Siempre presente está la familia Y también la gente que me estima Al tiro para apoyarme No digo que tengo muchos amigos porque amigos son contados Los cuento con los dedos de mis manos y algunos salen sobrando Hay unos que siempre están al tiro altos y también chapitos que me brindan su respaldo Para aquellos que no los conocen o intenten buscar mi espalda Ellos nunca me han fallado Saben que yo no los dejo abajo Y que conmigo siempre han contado pa' las fiestas y el trabajo A veces en medio del desierto, sea de noche o sea de día O pándole de frente al trabajo, ando ganándome la vida Siempre cumpliendo con mis deberes, luego a gozar los placeres, pues los tengo bien ganados Y si ahora estoy donde me encuentro, el nivel que ahora yo tengo al vaso firme no escalado Porque nadie te regala nada Pa' tener ahí que librar batallas, yo lo tengo comprobado Yo siempre doy mi amistad sincera, solo a quien se la merece Si responden yo también respondo y brinco pa' lo que se ofrece Si respetan yo también respeto y no digo que soy bravo tampoco, que soy valiente A mi me gusta ser apreciado, ser un hombre de palabra, pues soy gente de la gente Ya me voy con esto, me despido No le doy mi nombre ni apellido tampoco, en lo que trabajo no lo tengo permitido No le doy mi nombre ni apellido no te lo River��는 en casa Yo siempre doy mi amor como lo tengo que ir Better than you Esp fíjalo que yo le doy mi nombre, pues eso es suficiente